Muy buenos días, señores y señores, nos encontramos nuevamente en esta situación en la cual pues se están levantando los adoquines nuevamente y ustedes pueden ver aquí que ya está la gente presente imponiéndose a estas. Aquí están pues ellos, las mismas personas que habían levantado pues se están ya componiendo aquí. Aquí la gente pues ya se opuso ante esta manifestación que están haciendo los trabajadores de esta empresa y pues aquí está toda la gente aquí reunida. Y no vemos a ningún representante de la municipalidad, aquí solamente están aquí pues solamente la gente que se maneja, se ha manifestado siempre y aquí estamos. Gracias. 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 Lamentamos lo que está pasando con los trabajadores que no tienen que ver nada con esta situación, nada más que ellos pues vienen a a ganarse el pan de cada día, pero no saben las circunstancias en las cuales se blendingan las cosas se están haciendo estas obras y como pueden ver pues ni implementos de trabajo con unas pantuflas aquí con este con esta lluvia pues me imagino que a todos mojados tendrán sus pies aquí están la gente viéndolos como ponen los adoquines vamos a ver qué sigue diciendo el ingeniero nosotros enviamos escritos pedimos audiencia y pedimos que nos vamos a reunir 5 con el 5 imagínense nosotros somos prudentes somos respetuosos no le estamos llevando a toda la gente y le estamos diciendo que nos reciba 5 bueno es el diálogo que están teniendo con el ingeniero pues él tiene su postura los vecinos pues tienen también la deos lo que están haciendo aquí pues es solamente realizando sus dos adoquines y realmente ahorita pues ya se rompió el diálogo ese lo que se manifestó ayer pues es definitivamente no está de acuerdo con la producción de caes y con una explicación de lo que es lo que es lo de las herencias o de las propiedades que están también en vigencia verdad entonces lo de las herencias o de las herencias a los vecinos que están haciendo la de las herencias o de las herencias o de las herencias. Gracias. 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 Ya lo vemos, y cuando vengan, lo hacen mucho a secude. Así, y ahoradad, el endómetro se salió de la puerta. Ahora nosotros le cerramos el fuego. Y razón de eso fue que le pedimos la renuncia de nadie. No creo que haya estado lindo. ¿Para qué más? No. Y hasta venimos, locita quiere vivir aquí, el águedres. ¿Cómo? ¿Qué citamos? ¿Estás sacado? La verdad es que no llego a ese tema Si, no, no, como le digo Usted se debe a la empresa que representa Tiene que tener el cuidado De sus trabajadores Y velar porque la obra Avanza en los términos de estipulado Nosotros Tenemos que velar Porque queremos nuestras calles grandes Nuestros viviendas Y tener una relación Porque se supone Y es cuando hacen Sus campañas políticas Una municipalidad de puertas abiertas ¿Dónde está? A ver si ustedes ya Rompieron el viento como algo así No, tengo que ir a ver ahí Sí, mire con nosotros En lo que se acordó ya Ayer fue su renuncia Al haberle pedido la renuncia Se rompió todo tipo de relación Con el pueblo Y a él Y a aquí dejó de ser nuestro representante legal Que no lo ha hecho oficial Es una cosa Pero que ya se le pidió Ya se le pidió Entonces Obras que él Trata de ejecutar El pueblo ya no se las va a permitir Porque a él Prácticamente Le dijo Una pregunta Que es cierto Hay que el alcalde Pues les dejó la responsabilidad A ustedes De que Ustedes son los que Tienen que ver De qué manera Pues hacen este Este tipo de obra La responsabilidad es nuestra De que tenemos un contrato Digamos Por realizarlo Entonces Los permisos Por ser Una vía pública Pues no necesitamos Un permiso Adicional Entonces Nosotros Al tener un contrato Pero prácticamente Con esto Ustedes nuevamente Se llevan un mensaje De que Los Residentes De la calle De la cero calle Pues no quieren Este tipo de obras ¿Qué opina usted Al respecto? Entonces Ya el tema social Entre ustedes Como comunidad Y la municipalidad Pues no No amerita Ninguna opinión mía Porque yo ni siquiera Soy residente Y yo estoy acá Únicamente Para realizar un trabajo De ahora Pero él En un programa De un medio de comunicación Que él tiene Dijo de que Pues él prácticamente Dejaba en manos De ustedes Este tipo de obra Entonces yo pienso De que ustedes ¿Qué opinan De ver de que la gente No está de acuerdo A que se realice Esta obra? Que pienso De que ustedes Consideran ustedes Hacerlo a la fuerza La verdad Que a la fuerza No tenemos planteado Ninguna Ninguna acción Nosotros venimos En un movimiento Un contrato Como le repito Y hacer Nuevamente Los trabajos Los trabajos Los trabajos Los trabajos Los trabajos Entonces No venir a nosotros A hacer algo diferente A lo que está planificado Tampoco Ni hacer algo A servicio De ninguna otra Prácticamente Pues Con las palabras Que dijo el alcalde Pues prácticamente Él establecía Que ustedes Podían demandar A cualquier persona Que no los dejara Hacer este tipo De obra Fíjense que nosotros En mi persona O bueno Hablando Por mi persona Nosotros Podríamos demandar A alguien Que me hiciera un daño A mí O a alguien Individualmente Pero Hablando de una acción Fuera de la ley Pero demandarlo Por estar en su casa O por estar en una calle ¿Qué pasaría? Póngale Que las personas Ya en las residas Pudieran hacerle algo A algún Trabajador De la empresa A que ustedes Representan Pues nosotros Tendríamos que actuar Legalmente Porque ya sería Algo fuera de la ley Esto podría ser Algo que le podría pasar A cualquiera De los vecinos Que un trabajador De nosotros También Hubiera actuado mal Ustedes Legalmente Podrían actuar ¿Verdad? Pero ya Las personas Ya en las residas De vez de que Ya esta es tercera vez Y los vecinos Que van a ver Más veces La gente pues De vez de que No existe Un diálogo Entre las autoridades Y los vecinos Pues puede ya Resultar en un conflicto Pues ¿Qué opinión Le merece Ese esto? Que las personas Estén ardebidas No los exigen El cumplimiento De la ley ¿Verdad? Entonces Cualquiera Es responsable De empezar Allá arriba Se dio un caso Que los vecinos Le exigieron A los miembros De la empresa Que se representa A que pusieran nuevamente Los adoquines Entonces Prácticamente Ellos Están colocando Nuevamente Los adoquines Porque las personas De la 0 CAE Pues les exigieron De que los pusieran Entonces Ellos por miedo Pues los tuvieron Que colocar ¿Cree usted Que esa situación Pues sea correcta Y lo que nosotros Necesitamos aquí Pues es el diálogo Del alcalde Usted como Como responsable De la empresa Usted ya Ya le dijo Al alcalde Que los vecinos Pues únicamente Lo que necesitan Es el diálogo ¿Por qué él Quiere dar Ese diálogo? Como le repito El diálogo Con el alcalde No es de manera directa Porque nosotros Nos comunicamos Con la dirección Municipal De planificación Igual lo que Lo que se volvieron A colocar Los adoquines Se volvieron A colocar Porque hay una negativa De la comunidad Entonces nosotros No podemos continuar Incluso de la forma Que está hoy Muchas gracias 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 Mire La vez pasada Así un mes Mañana Cumple un mes Y la municipalidad Digamos Ya lo contrató Entonces decórenle A la municipalidad Van ese perfil Aquí no se va a dejar Trabajar No se va a dejar No quiere el proyecto No lo quiere Entonces si es sencillo Para que se le pare A su venta Que la gente Puede que venga Trabajando Ahora Ahora Si ya tiene El problema El alcalde Que no hay La empresa Deja la empresa Que no se va a dejar Trabajar Pero ya Obro físico Hay que irlo A sacar a la puni Vámonos Ya Ya la población Ya aclaró O pro físico A ver No va a ver No va a ver No va a ver No va a ver Que se salió No se empiece Sencillo Porque eso es Si pues Entonces No se va a trabajar Ninguna cae Totalmente de una vez Aquí hay personas Están conmigo Estamos de vuelta A la zona De fin Punto Nada más Y el sentir De todo De que Ya no va a ver Y con el alcalde Se rompió Toda la relación Que demanda No se va a permitir Nada más Sobre ese es el mensaje Ya estuvo Ya Venga el día Que venga La hora que venga No se va a permitir Que se inicie Punto Ya lo resolven Y a él Que vaya a demandar A la muni Si No puede No queremos No queremos No queremos ¿Cómo está de ardido De lo que pasó ayer? Eso Hay que decirle al juez Que lo que Así estaríamos No mandan No Usted ya tiene acta De inicio Usted ya tiene Su acta de inicio Ya Ya les autorizaron El anticipo De dos millones De quetzales Por eso Es que ustedes Están tratando De inicio Arregle Si usted Como lo Ya tiene Sorpresa La presa Es porque No 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 Elabore Su acta De sustención Mientras se arregla El problema No No Arreglo No 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 Hasta Que el hable Con nosotros Y aquí Se rompió El Delito Se acabó Entonces Solo Que Su O O O Es Pero Que No No Se Presente La Empresa A Ponerse En revierno A sus Trabajadores Porque Obra física Definitivamente de esta forma es como ha quedado la calle ya han puesto para de regreso los adoquines pues de una manera pues está mal vamos a ver qué medidas toman en este instante si vamos a la municipalidad o aquí es lo que quedan ¡El pueblo unido! 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 Bueno, estas son las medidas Muchas gracias por haberse acercado a esta Cero CAE Ahí estamos unidos Queremos decirles que lo que yo le dije como ingeniero es de que en media vez se rompió relación con el señor alcalde él no nos aceptó, no nos recibió nunca nos devolvió por escrito las peticiones que se le hicieron el día de ayer se le pidió la renuncia y haber pedido la renuncia del señor alcalde prácticamente ya toda la relación con él terminó ¡Así está! ¡Así está! ¡Así está! ¡Así está! Yo le dije al ingeniero ahorita de que él es representante de su empresa y que él viene como trabajador por el salario que le van a pagar a su empresa pero que al verle pedido a nosotros la renuncia al señor alcalde por haber roto relaciones toda obra física en el pueblo no se le va a tolerar ¡Así está! ¡Así está! Por lo tanto, que dé de acuerdo con él de que en ninguna calle del pueblo puede él venir a romper si antes nosotros estemos de acuerdo pero el acuerdo ya definitivamente se empezó hasta dentro de dos años con las nuevas autoridades tenemos que hacer el proyecto ¡Así está! 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 Entonces tenemos que estar pendientes de que este tipo no nos va a querer seguir haciendo malas jugadas pues porque ellos tienen un adelanto de dos millones por las obras de la ley Entonces el problema de ellos es empresa, municipalidad no obras físicas por favor que ya no sigan contestando al pueblo en general y eso fue lo que yo les dije a ellos ¡El pueblo unido! ¡Habamos vencido! Ahora lo que tenemos es lo que tenemos Oigan bien Hay una información del mercado de lo asqueroso que está trabajando ese señor Muchas gracias A través de su empresa en una calle tenía que ir a romper que definitivamente obra física no hay el arreglo era entre él y la municipalidad y los honorarios que ellos no habían aportado y a eso lo arreglarán ellos legalmente pero obra física no No tengo que estar pendiente porque me da confusión para que no vamos a ver también para no estamos pidiendo nada Eso sí que si se apoyan todos lados que apoyen también Bueno de esta forma pues están llegando a los últimos términos ya se está recordando se le está pidiendo a todos que estén pendientes también verdad a las obras que se están siguiendo en todas las calles pues no se va a permitir hacer entonces No entiendo las redes sociales que si no la cara Porque el pueblo unido Hay que ver el nombre de la persona A ella dice que a su mamá la pasaron a amenazar ayer alguien de la muni Está platicando Hay que ver qué persona unido a qué hora y dónde porque eso sí hay que renunciarlo Díganlo porque así te van las redes sociales Ah es que ella se llama Diablo Bueno la conocen como Diablo pero no sé su nombre Trabaja en la muni Blanca vaya Pero ella es la que pasa amenazando Entonces lo que tiene que hacer es llevar a su mamá al ministerio público y presentar la denuncia Ah muy bien Que a qué hora la pasaron amenazando por qué la pasó amenazando y cuánto también tiene su mamá Y a ellos le van a explicar a usted qué es lo que va a proceder pero hay que poner la denuncia Póngase la denuncia a hacerlo y nuestra zona Gracias Y nuestra zona Estamos juntos Gracias ¿Nos puede contar qué fue lo que sucedió ayer? Pues la verdad yo sí no sé porque como yo fui a la manifestación de ellos entonces desde que quedó mi mamá sola pero ya cuando vine me dijo ella de que Doña Blanca la más conocida que la diablo le había dicho de que todos ellos se iban a ir a la mierda aunque estén o no estén manifestando y que de cualquier manera ella iba a estar siempre supervisando todas las tres pero yo como les digo a mi mamá que en este caso ¿qué puedo hacer? porque yo pensaba pararla hoy pero muchos me decían que no que ella era muy grosera que era muy pelionera entonces mejor lo voy a demandar en este caso muy bien muchas gracias bueno pues han escuchado la amenaza que le han hecho a una persona que vende en el mercado y pues esto se queda aquí grabado ¿verdad? entonces no más opiniones respecto a esto que ellos tomen sus medidas y así pues vamos a seguir porque el pueblo unido jamás será vencido bueno bueno y nosotros pues aquí dejamos esta transmisión también para hacerle este llamado de conciencia a todas ustedes las personas que están viendo este este video esta transmisión y también pues pedirle a las autoridades ¿verdad? que exista un diálogo porque realmente pues es lo que se necesita en este pueblo que es tan lindo que nos ha enseñado que pues con el diálogo y la cultura que nos han enseñado nuestros padres pues debemos llegar a esos términos ¿verdad? sin ninguna cosa de estar peleando sin estar llevando a cosas extremas como insultos los cuales pues no son necesarios en este bonito pueblo de Salcajá así que nosotros vemos a que se van allá los y aquí pues se se les fue y nosotros pues seguimos exhortándonos la verdad de que haya un diálogo que se pueda llegar a un término el cual pues está muy lejos pero se debería de intentar por un bien común de todos los que habitamos este hermoso pueblo de Salcajá para que tengamos ese precedente también de que con el diálogo hay soluciones así que nuevamente muchas gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes a través de la indivisión pues es nuestro deber como medios de comunicación sin faltar de respeto a nadie entonces ahí ustedes mismos saquen sus conclusiones quien tiene realmente la razón y pues y de ahí pues nosotros estaremos también acompañando en esas circunstancias en donde se necesite muchas gracias a todos ustedes que están aquí y los que están en casa pues también aquí en Salcajá en otra parte de Guatemala como en otro ¿me senté? y estamos estamos para Sebel y como decía pues a todas las personas que nos han acompañado allá en los Estados Unidos pues muchas gracias también que hagan esa conciencia de que realmente no está llegando a lo que se ha estimado así que yo bueno seguimos aquí un poquito más aquí vamos entonces vamos a dejar esto para que todos ustedes estén también enterados de lo que está pasando muchas gracias me despido de ustedes con estas imágenes de la gente que está aquí presente apoyando y seguiremos también nosotros de esta forma así que muchas gracias su amigo y servidor franklin noel extra morales les dice hasta luego